Lesman Estudio Salón, siempre la vanguardia en el mundo de la belleza. Ven y descubre tu mejor look en manos de profesionales y luce en esta Navidad los mejores tonos californianos. Mechas, tinte, cortes estilizados, tratamiento de queratina, uñas acrílicas y pintura true health, colágeno, maquillaje, casual elegante y de boda, extensiones, maquillaje permanente, alisado, térmico japonés, depilación y muchos servicios más. Lesman Estudio Salón, les atiende en horarios de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 8 de la mañana a 12 de mediodía. Teléfono, veinticinco cincuenta y dos sesenta y dos cincuenta y nueve, dirección Calle Real, Jalté, frente a la óptica cristal. Manuel Barraza, espera por atenderte. Lesman Estudio Salón, la magia de la transformación, utilizando el poder de la naturaleza. ¡Feliz Navidad! Búscanos en Facebook como Lesman Estudio Salón.